Bienvenidos a la misteriosa selva africana, hogar de los magníficos gorilas. Los gorilas son los primates más grandes del mundo, pesando hasta 200 kilogramos. Existen dos especies, el gorila de montaña, gorilla beringuey, y el gorila de tierras bajas, gorilla gorilla. Viven en grupos sociales llamados tropas, liderados por un macho plateado. Su dieta es principalmente vegetariana, alimentándose de hojas, tallos, frutas y raíces. Comunican con gestos y expresiones faciales. Algunos usan herramientas rudimentarias. Forman fuertes vínculos con sus crías. En ocasiones muestran comportamiento de duelo. Ambas especies están en peligro crítico debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. El turismo de observación permite encuentros.